Sí, que va a bloquear la valla, no te puedo hablar de mí. Bueno, estamos aquí debatiendo. Está bien colocada la camiseta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a investigar, a basar una acción que grotean y esta en la zona en el primer lugar dos células si, dos células ya estaba con el primer lugar el primer lugar no lo había construido lo que me quedó es que no cogemos Sí, correcto. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.